El objeto de este convenio no es otro que rehabilitar tres torreones, otros tantos lienzos y el muro del Alcazarejo. Una obra que no es una actuación aislada, sino que retoma la necesaria labor de conservación, mantenimiento y puesta en valor que venimos realizando desde las distintas Administraciones públicas en esta fortificación hace ya más de un lustro. El presupuesto de esta nueva actuación asciende a 436.000 euros y está sufragado por la Diputación Provincial con fondos que provienen del plan de competitividad de la ruta de los castillos y de las batallas. Con esta nueva intervención pretendemos atenuar el deterioro que la antigüedad de esta construcción viene provocando en las distintas estructuras, torres y murallas y así también evitar las filtraciones de agua que pongan en riesgo la estabilidad de los terrenos sobre los que se asienta esta importante fortaleza. Muy contento de que Baños reciba esta inversión. Sabemos que de siempre Diputación ha estado también apoyando al gran monumento, al icono que tenemos en Baños de la Encina y después del repaso que tú has hecho de todo lo que tenemos sería seguir incidiendo lo mismo. Yo más quería ir al gran valor que tiene para nosotros el castillo y sobre todo para lo que ahora mismo es el turismo en como queremos enfocarlo desde el municipio. No hemos dado cuenta y todas estas intervenciones están provocando que tengamos que cambiar, ayer mismo lo estaba yo hablando por la tarde con mi equipo de trabajo, tenemos que cambiar ya el modelo. Nos estamos dando cuenta que se nos empieza a ir un poquito de los cánones que tenemos establecidos y ya los lunes por las tardes empiezan a ir turistas, cosas que no teníamos establecidas, vamos a tener que empezar a abrir horarios y todo esto es fruto a la intervención que se han ido haciendo, que tú hay números antes y a la gente le atrae. Ir al castillo, quieren ver el castillo y todo esto va a provocar en que el visitante va a ir viendo sobre todo un futuro castillo que al final va a ser el antiguo castillo porque se está cuidando y se está mimando mucho el entorno y la posibilidad del castillo en su primera época, que es la época musulmana y lo estamos consiguiendo y yo creo que al final todo se va a ir reflejado. Ya el año pasado vimos que incrementaron los turistas y este año, como te digo, vemos que vamos a sobrepasar con creces la expectativa.